Vale. Ya está. Bien, pues buenas tardes a todos. Empezamos nuestro estudio de este día. Ya todos, bueno, saben que ahorita van a ver las claves, las nuevas claves para este mes, para el mes de diciembre. Hoy es la primera sesión de diciembre. Y aquí pueden apreciar ya las páginas de Antropogénesis, tanto la versión electrónica como la versión de Kier. Y ahorita, en esta ocasión voy a tratar un tema y me gustaría después, cuando abramos los micrófonos, qué opinan sobre esta propuesta que les voy a hacer para, vamos a decir, tener un seguimiento de parte de todos o de los que quieran. El estudio que estamos haciendo. Para empezar, vamos a hacer nuestra dedicatoria a los trabajos que tenemos cada lunes con la dedicatoria que ya conocen ustedes. Vamos a tratar de repetirla todos al unísono. O tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, puede haber el camino ante nuestros pies. Y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. También me gustaría que repitiéramos la invocación que la señora Rada Burnier compuso y que en algún momento Gaspar nos ha trasladado para también utilizarla. A mí me gusta, ¿sí? Recuerden que esas invocaciones o dedicaciones no son obligatorias. Puede decir el que desee y el que no, pues no tiene problema. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos a aquellas grandes fuentes o regresemos a esas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Bien. Empecemos los comerciales. Bueno, ya saben, el estudio, para los que no conocen el tema, yo creo que la mayoría ya lo conoce, las recomendaciones. No se les olvide lo que sí veo, hay que insistir en la casi penúltima afirmación. Les agradeceríamos que cuando entren a Zoom pongan sus nombres. Pues de lo contrario no aparecen sus nombres en sus imágenes y solo se les lleva, se lleva, se lee el móvil que usa. ¿Sí? A veces es necesario para poder dirigirnos entre nosotros, porque no nos conocemos. Entonces traten de poner el nombre. Cuando entren, no lo puedan, pueden hacerlo personalmente utilizando la imagen donde están ustedes. Entonces, déjame ver acá, aquí está, sí. Esta es, bueno, está aquí abajo, a ver si se puede ver. No se ve muy bien, porque está muy, muy abajo la, permítanme. Está muy abajo la, el, el mail. Si lo ven, está abajo, a ver si moviendo esto nuevamente para arriba. Ahí está. Los que deseen solicitar información, pueden dirigir sus mails a actividades virtuales, s-t-e-arroba-gmail.com Y también la recomendación que hace, esta es una imagen que me prestó Clarisa, que no empecemos a chatear saludando tanto al principio, porque cuando ya empezara, ya empieza la sesión, porque nos distrae a todos. Entonces, traten de, de hacerlo al final si lo querían hacer. Yo insistiré todavía la cualidad de esta semana, quiero repetir la de justicia. Acuérdense que hemos estado viendo paciencia, desapego, ecuanimidad, veracidad, honradez y justicia. Y también es voluntario, pero en realidad la idea es inspirarlos para que ustedes se den cuenta que el estudio de este, de las enseñanzas teosóficas, si de alguna manera nos piden que seamos capaces de, vamos a decirlo así, y llevar una vida que más o menos esté equilibrada en función de la tónica del estudio que estamos haciendo. Las claves para este mes, como se las mencioné, si no las tienen, las pueden tomar aquí otra vez, porque a mí muchas me las estuvieron pidiendo, querían verlas. Los dos cursos que tenemos esta semana, el primero es el del jueves 10 de diciembre, lo tiene Clarisa, ya saben, la segunda tentación. El viernes 11 lo va a dar este Daniel Gambús, para los que también lo quieran seguir. Ahí están las claves para los que quieran entrar. En ambos cursos son muy interesantes y creo que les va a interesar a aquellos, tanto la versión que Clarisa presenta, el enfoque crístico desde el punto de vista ocultista, y la enseñanza cabalística que está manejando ahorita Daniel. Creo que son los mismos de la semana pasada, creo, porque ellos ponen y se repiten. Esta va a ser la conferencia de este fin de semana, el domingo. Lo va a ser el hermano Rafael Martínez Leiva, de México. El tema es la ley de la analogía y la correspondencia. Para todos los interesados también, para que puedan tomar los números de las claves. Ah, fue muy rápido, a ver, los dejo. Creo que me fui muy rápido. Para que puedan copiarlas. Ah, sí, sí, sí. Esta es para el 20 de diciembre que Clarisa va a dar para la FTI, ¿sí? Nacimiento crístico y los dones de la triada superior. Y el 22 de diciembre vamos a dar nuevamente, Enrique y yo, vamos a dar el tema, la segunda parte de fraternidad, conflicto y reparación. ¿Se acuerdan que dimos la primera parte y esta es la segunda? También para los que quieran asistir. Estoy dejando para que tomen nota. Bien, esta es la idea que yo quería comentar con ustedes. Les voy a pedir a todos que cierren sus cámaras, por favor, sus vídeos, para mejorar la imagen. No quiero que, no voy a hacer que vayan a aparecer en el vídeo. Miren, se nos estaba ocurriendo una guía de estudio para la sesión de antropogénesis. Por ejemplo, el día de hoy, dice, con el fin de facilitar el estudio de las estancias de las doctrinas secretas, se propone el siguiente día de estudio. Ustedes, si se fijan, esta es la primera que voy a poner hoy, que fue la última anterior. Dice, esto es perfectamente natural si hemos de creer los relatos de Herodoto. Este párrafo, yo lo estoy poniendo aquí, exactamente, pongo arriba la versión electrónica y la página donde viene, en la doctrina secreta, y la versión de Kier, de la doctrina secreta, la pongo en la página. Para cada imagen del PowerPoint, voy a hacer lo mismo. ¿Qué objeto tiene? Que cuando mandemos nosotros la propaganda, cada semana, les vamos a mandar esta guía. Y que ustedes, ahorita que, cuando estén aquí, o sea, cuando estén en el estudio, como ahora, ya la tienen en su mano, o por lo menos ya la conocen, y pueden ir, por ejemplo, señalando los párrafos en donde a ustedes no les quedó claro. Para que cuando abramos el espacio de preguntas y respuestas, ustedes puedan preguntar con más seguridad, oye, en el segundo párrafo, en donde dice esta última, sin embargo, los secretos, los anales secretos se conservan en la historia completa del crecimiento, etcétera. ¿A qué te refieres a eso? Entonces, para ustedes puede ser más fácil hacer un seguimiento. A mí no me cuesta tanto porque lo estoy haciendo para hacer el PowerPoint. Y además, ustedes se van a dar cuenta cuando vean que no todo lo que viene en las páginas yo lo subo. Porque recuerden que Blavatsky mete mucho de tradiciones de diferentes corrientes, escuelas. Entonces, yo trato de centrarme en lo que es la tradición oculta. Hay una obra, en la obra esta de los comentarios de 1889, cuando le hacían preguntas sobre, por ejemplo, Sankaracharya, la Sankhya, o alguna otra tradición, dicen, no, no vengo a darles clases de Sankhya, vengo a hablar del estudio, de la enseñanza oculta. Eso no quiere decir que no podamos, en algún momento, como hicimos con la Kábala, con Carmen nos echó la mano. Pero es muy puntual. ¿Por qué? Porque no acabaríamos nunca el estudio. Tendríamos que meternos a diferentes temas y ir tocándolos según Blavatsky. Es que Blavatsky lo que hace es poner la, este, ¿cómo decirles?, poner la idea oculta y reforzarla con las otras corrientes. No sé si esto lo podamos entender. Y esto hace que, por supuesto, este, no sea tan fácil, en un momento dado, vamos a ir, abordar todo el tema. Entonces, al final, si quieren, lo comentamos en el primer espacio que haya, o al final, cuando terminemos el estudio. Bien, vamos a tocar, a quedarnos ahora con esta, esta parte, cuando fue la última que dejamos de la sesión anterior. Dice, esto es perfectamente natural si hemos de creer los relatos de Herodoto, que afirma en la obra de Herodoto, que se llama Euterpe, que la historia escrita de los sacerdotes egipcios trataba de unos ciento, de unos doce mil años antes de su tiempo. Pero, ¿qué son doce mil? Ni aún ciento veinte mil años comparados con los millones de años que han transcurrido desde los tiempos de Lemuria. Aquí Blavatsky insiste que el tiempo del origen del hombre es inmenso. Y aunque nos pudieran impresionar las medidas, los tiempos o mediciones de tiempo que hicieron los egipcios, o los caldeos, o otros pueblos, todos ellos ya pertenecen a la quinta raza. Y no, y entonces dicen, es que es inmenso el tiempo que ha pasado de las anteriores razas que ha habido, y que nosotros somos producto de ellas. Entonces aquí, ella insiste que, porque en su tiempo ubicaban mucho el origen de la historia en seis, siete, ocho mil años antes de Cristo, empezó todo, no había nada antes. Sí, entonces ella les insiste, insiste mucho en la doctrina secreta que la historia es antiquísima, sobre todo el origen humano. Dice, esta última, sin embargo, no ha quedado sin testimonios, a pesar de su tremenda antigüedad. En los anales secretos se conserva la historia completa del crecimiento, desarrollo y de la vida social y hasta política de los lemures. Entonces, cuando habla de los anales secretos, se refiere a los anales secretos que tiene la gran fraternidad blanca, sí, los maestros, los maharmas. Desgraciadamente, pocos son los que pueden leerlos y los que pudieran serían incapaces, además de comprender el lenguaje, al menos de conocer las siete claves de su simbolismo. O sea, siete claves lo sabemos, y ella siempre lo ha dicho. La literatura oculta y literatura incluso religiosa, la Biblia tiene varias claves para interpretarla y otras obras de ese calado. Porque la comprensión de la doctrina oculta está basada en las siete ciencias, y estas ciencias tienen su expresión en las siete diferentes aplicaciones de los anales secretos a los textos exotéricos. O sea, por un lado, el texto exotérico, el que se muestra al público, tiene algunas claves, pero no es tan obvio. Son más obvios, son más simples. En cambio, los textos ocultos tienen las siete claves y además una serie de formas muy interesantes que vamos a ver y que ella comenta. Dice así, así, pues tenemos que tratar con modos de pensamiento en siete planos de la idealidad completamente distintos. Siete planos de la idealidad, de la ideación de la mente, los planos de conciencia. Cada texto se relaciona con uno de los siguientes puntos de vista desde el cual tiene que interpretarse. Primero, planos del pensamiento realista el nuestro. El pensamiento realista, lo que aparentemente los sentidos dicen, pero el uso de la reflexión, vamos a decirlo, y la comparación. Después viene el pensamiento idealista. Está muy basado en elementos sutiles, de percepción, y lo más probable que ya empiece el discernimiento a ser la principal herramienta. Y después viene el puramente divino espiritual. Ahí no se puede entrar si no hay intuición. Por eso dicen lo siguiente, los otros planos, que son cuatro, trascienden demasiado a la ciencia en general, especialmente de la mente materialista, para que puedan ser ni tan siquiera simbolizados en términos de frasiología ordinaria. Ya dicen, los demás no es posible. La mente no tiene esa capacidad común del público, un estudiante que está empezando, de poder entenderlos a esos niveles. Quizá el primero, el segundo y el tercero puede tener cierto acceso a un estudiante serio y que se ha mantenido profundamente relacionado con la enseñanza. Pero los demás son más complejos. Dice, en ninguno de los antiguos textos religiosos existentes existe elemento alguno puramente mítico. Pero la modalidad del pensamiento con que fueron escritos originalmente hay que encontrarla y no perderla un momento de vista durante la interpretación. Aquí ella habla de la modalidad del pensamiento que se usó. Ella dice que hay varias modalidades y aquí las mencionan en el siguiente párrafo. Dice, pues el modo arcaico de pensamiento es simbólico, por supuesto, ¿sí? Sería la primera modalidad la parte simbólica que es muy, muy rica y hemos escuchado ya a Carmen César, a Nuria, a Carbonell y hay otros hermanos que se especializan en la parte simbólica y es muy rica porque no es lo que aparentemente significa el símbolo que aparece, ¿no? Por ejemplo, el famoso símbolo de la cruz. Que los cristianos originalmente no acertaba porque allí ya habían crucificado al maestro. Los cristianos se identificaban por el símbolo del pez, ¿sí? La cruz era abominable. Esa tuvo, empezó a tener interés en los concilios que se empezaron a dar posteriormente. y lo más seguro es que fueron algunos de los padres de la iglesia porque el símbolo de la cruz es un símbolo sagrado desde la antigüedad de los pueblos paganos. Entonces, ustedes pueden encontrar en la cruz muchísimas interpretaciones. Hablas que hablaba de que la línea horizontal es fálica y la vertical es femenina, la horizontal es masculina, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene significados de varios tipos. Para que vean ustedes la riqueza de la simbología. Dice, aunque muy antigua es la siguiente forma de interpretar idealizada, es la emblemática. Otra, la parabólica o alegórica. Otra, la jeroglífica que conocemos a los egipcios con sus jeroglíficos y también los caldeos, etcétera. Y yo creo que es la más difícil de la siguiente, la logográmica, el método más difícil de todos, pues representa cada letra toda una palabra como en el idioma chino. Es la logográmica, ella dice que tú, ustedes pueden decir, por ejemplo, Moisés, por decir un nombre. El nombre de Moisés tiene muchísimos significados para aplicarlo en esa parte y en ese párrafo de estudio. Solamente un iniciado puede utilizarlo adecuadamente. Así, casi todos los nombres propios, ya sea en los Vedas, el libro de los muertos y hasta cierto punto en la Biblia, están compuestos de tales logogramas. Nadie que no esté iniciado en los misterios de la logografía religiosa o culta puede pretender que sabe lo que significa un nombre en cualquier fragmento antiguo, antes de haber dominado el sentido de cada letra de las que lo compone. O sea, la tradición oculta tiene muchas formas de poder hacer abordada y por qué unas son más complejas que otras para mantener a resguardo el conocimiento al público que no tiene todavía las condiciones para tener acceso a él. Y esto no es desde ahora, tiene miles de años que empezó a hacerse después de la caída de los atlantes. ¿Se acuerdan que estamos viendo que al principio de la tradición atlante y esto lo vamos a volver a seguir viendo porque la señora hablaba es que repite nuevamente, los atlantes hasta la tercera subraza o de la tercera raza atlante se mantenían puros, sin cómones, llenos de virtudes, etcétera, etcétera. Pero a partir de la cuarta empezaron a caer muchísimo en la parte, a ser atrasados por la parte animal y entró la magia negra, la hechicería, la utilización de muchos, muchos aspectos oscuros y entonces la jerarquía que existía ya desde la época Lemur, ¿se acuerdan que lo hemos hablado? Tuvieron que velar el conocimiento secreto para las futuras generaciones y conservarlo. ¿Cómo pues puede esperarse que el mero pensador profano cuando cualquiera por el grande que sea su erudición y en el simbolismo ortodoxo por decirlo así esto es el simbolismo que nos puede salir nunca de los viejos moldes del mito solar y del culto sexual? Aquí se está refiriendo a las tradiciones religiosas que han caído en el aspecto fálico. ¿Cómo pueden esperarse? Repetimos que el docto profano puede interpretar en el arcano que está detrás del velo. ¿Cómo van a poder hacerlo si no tienen las claves de estas otras formas de interpretación? Aquí Blavatsky lo dice claramente muchas veces me he detenido primero porque no puedo decirlo todo. Hay un velo para mí y una prohibición no poder hablar de todo porque no el público necesita tener un nivel de desarrollo o de iniciación para poder recibir el conocimiento. Como no lo tiene yo me detengo y apelo a la intuición de los que están escuchando y estudiando y trabajándose el material. Por eso lo de las cualidades que yo les sugiero porque ella se pone mucho cuando veamos ahora el inicio del estudio de cosmogénesis van a ver que tanto Joe Mills que tiene un material muy bueno que les voy a mandar a ustedes el libro de ella más el libro de la condesa de Wanchmister que también se los vamos a mandar más los comentarios del coronel que estuvo junto a Blavatsky cuando daba sus clases en Londres que son para estudiar la doctrina secreta también se los enviamos van a ver la importancia de llevar una vida entre comillas más equilibrada cuando estamos abordando temas como este no estamos leyendo una revistita de broma de cotilleo de chismes no, no estamos hablando de una obra yo le diría que sagrada porque los autores que participan en ella son seres que han trascendido a la etapa humana el que se ocupa de la corteza o cáscara de la letra muerta cuál es la letra muerta el que interpreta tal como parece aparece en la en la biblia por ejemplo y no le encuentra ningún significado hay significados increíbles porque el maestro habló con parábolas entonces la interpretación tiene muchísima riqueza y se dedica a transformaciones calidoscópicas de las palabras simbólicas estériles no puede esperar nunca pasar más allá de las vaquedades de los mitólogos de los mitólogos modernos es que eso ocurría en su época la gente hacía malabares algunos estudiosos para encontrar significados que no servían de nada porque no pasaban de la letra muerta como mucha gente ahora actualmente interpreta la biblia o alguna otra obra sagrada en varias religiones al pie de la letra sin darse cuenta que tiene contextos que tiene ciertas profundidades que tiene ciertas interpretaciones como ya les digo siete formas de leer una obra a ver vamos a abrirlo aquí para ver si ustedes desean hacer algún comentario aclaración sin caer ya saben en darnos una conferencia porque ya conocemos el tema están abiertos los micrófonos para el que quiera preguntar buenos días doctor Isaac Alicia sí Alicia mire así rápido yo estoy entendiendo que estos siete formas de interpretar es como dependiendo del nivel de cada quien sería que cada quien va a entender desde su propio nivel lo que hay que interpretar o se refiere cada interpretación dependiendo del nivel de la persona de evolución o de crecimiento exacto los diferentes niveles necesitan desarrollo de la persona para que los pueda utilizar y no a todos y solamente lo van a entender aquellos que están iniciados en esa forma de verlo eso o sea que así lo lean no sé las gentes que lean cada quien va a entender desde su nivel quizá lo que significa sí a ver Carmelo te voy a pedir que cierres tu cámara por favor ya gracias sí Alicia tú por ejemplo yo te puedo hablar a ti de cosas ocultas sí pero si no tienes tú la profundidad la madurez y las claves no me entiendes aunque yo diga cosas tremendas claro porque no hay preparación para poder comprender las claves de lo que estoy diciendo eso lo dice Blavatsky cuando ella daba los comentarios de los 1889 en Londres a los estudiantes verdaderamente eran muy puntillosos para sacarle a ella verdades y les decían me están bombeando la verdad lo que quieren ustedes saber pero empezaba a decirles cosas y se quedaban fritos ya ven que no sirve de nada que les diga porque no tienen ustedes ni las claves ni la profundidad para poder entenderlo o sea que por decir ahorita te puedes leer la doctrina secreta y a tu entender vas a entender ciertas cosas en el momento que vas evolucionando y ya no digamos en esta vida vamos a decir que si dos veces en la vida te leíste la doctrina secreta puede ser que te entiendas de otra forma las cosas ¿por qué? ¿por qué? porque eso pasa con un libro más o menos serio ¿no? vamos a ir a la literatura escogiendo cualquier libro que sea muy interesante por ejemplo vamos a ver un verdadero libro importante como es la literatura de Platón tú puedes leer Fedro que es una de sus obras y te parece interesante pero bueno comenta cosas y ahí pasan dos tres años que has vivido experiencias has hecho cosas subido bajado sufrido de todo lo vuelves a leer otra vez porque tenías el libro ahí y querías volverlo a leer y descubres cosas que no habías visto la primera vez ¿qué fue lo que hizo que pudieras entenderlo? las experiencias que viviste abrió vamos a decir espacios en tu conciencia y te permite entenderlo ahora claro ¿vale? muchas gracias doctor por la explicación sí gracias alguien más chicos Isaac una pregunta eso debido al nivel de evolución que tenga cada persona ¿no es cierto? porque hay uno que está más adelantado que otro sí depende mira por ejemplo los yo he leído algún comentario de los maestros de sabiduría que dicen los los estudiantes que nos sentimos importantes para el trabajo son aquellos que están más maduros ¿qué es madurez para las Mahatmas? la cantidad de vidas que has tenido en el pasado porque te ha hecho vivir de todo tipo de cosas y hay una madurez muy firme en muchos aspectos ¿sí? ahora no siempre a veces para bien porque la madurez también puede ir para el lado oscuro pero el estudiante es más maduro cuando ha vivido experiencias eso es lo más lo que no deberíamos negarnos a vivir experiencias sobre todo aquellas que nos mueve a la estructura del ego personal porque es él el que tiene que madurar para dar tener espacios para entender las profundidades en todas las palabras necesitas más madurez y conocer las claves o sea haber estudiado esas claves entonces las puedes aplicar porque las vas a entender pero sin madurez no las entiendes así es a pesar de que estudies no las vas a entender porque algo en ti no se da acuérdate que llegamos al máximo al límite de nuestra capacidad personal de entendimiento en un momento pasan 10 años y tú entiendes otras cosas que no entendías ahorita ¿qué quiere decir? que estamos progresando constantemente a veces muy lento y a veces muy rápido Isaac yo quería preguntar una cosa de las 7 claves de interpretación que da ahí Elena Blavatsky yo creo que el público no iniciado puede acceder a las dos primeras la literal y la idealista un poco pero las siguientes son para iniciados todas porque es que puedes creer que sabes algo pero no lo puedes confirmar o sea que has sentido algo entonces no basta con una erudición ni con nada para entender las 5 claves últimas son más complejas creo que yo me parece que comenta eso no lo pongo porque es mucho mucho material para no tener tanto que se requiere por ejemplo la más compleja que es la logográmica que con un signo dice mucho como los chinos dice ya pone de comparación al idioma chino dice requieres tener hasta ciertos grados de desarrollo ya profundo poder usarla ¿vale? sí bueno déjame si no hay más preguntas proseguimos chicos vale bien así pues y aquí pone de ejemplo los nombres de Vaisbata ¿se acuerdan? el Vaisbata es el primero de los manus que generan a la humanidad ¿sí? aunque hay dos formas de manejarlo pero bien Shishustros Deucalion Noé etcétera todas las figuras principales de los diluvios del mundo tanto universales como parciales astronómicos o geológicos todos proporcionan en sus mismos nombres los anales de las causas y efectos que condujeron al suceso o sea el puro nombre ya nos dice todo pero hay que conocer la clave para interpretarlo si se pueden leer por completo todos estos diluvios están basados en sucesos que ocurrieron en la naturaleza y están por tanto presentes como anales históricos ya fuesen siderales geológicos o siquiera simplemente alegóricos de un suceso moral en otros planos superiores del ser o sea de remate todavía hay aspectos que pueden ser en otros planos y que se manejan como parte de ello hablar de una raza de un nuevo de nueve yatis o sea de altura o 27 pies de alto en una obra que pretenda un carácter más científico que por ejemplo la historia de Jack el matador de gigantes es un procedimiento bastante raro ¿dónde están las pruebas? se preguntará la escritora en la historia y en la tradición y es la respuesta las tradiciones de una raza de gigantes en los tiempos remotos son universales existen en doctrinas orales y escritas de esto sabemos muy bien que todos los pueblos por lo menos yo sé del pueblo en la literatura cristiana hablan en el génesis de los gigantes eran gigantes los que se mezclaron con los dioses también habla la literatura mexicana en los anales los libros de los anales los pergaminos que hay también se habla de gigantes en la literatura maya en la inca empieza uno a encontrar muchísimas referencias pero la ciencia se niega y aunque se supone que han encontrado vestigios han dicho eso no sirve no es verdad y vamos a negarlos a aceptarlo la india ha tenido sus danavas y daiquias se hilan sus raksasas grecia sus titanes egipto sus héroes colosales caldea sus isdubars nimrod y los judíos sus enims de la tierra de Moab con los famosos gigantes anaquín Moisés habla de un rey cuyo lecho tenía nueve codos de largo quince pies cuatro pulgadas y cuatro de ancho bueno me imagino que había sido algo grandísimo y Goliath tenía seis godos y un palmo de alto o sea diez pies siete pulgadas no es casi tres metros o más una cosa así aún quedan en pie algunos testimonios de los continentes sumergidos y de los hombres colosales que los habitaron la arqueología afirma la existencia de varios en esta tierra aunque fuera de admirarse y preguntarse lo que podrían ser nunca ha intentado seriamente descubrir el misterio no le interesa porque choca con algunas teorías que se han plantado sobre todo a la darwinista que ahí los gigantes no van ahí no el hombre es el máximo representante y no van los gigantes por ningún motivo si ustedes se fijan acá en este diagrama que encontré el promedio del hombre está aquí hasta la esquina izquierda abajo es el tamaño normal actual el de 12 pulgadas son pulgadas supongo que sí o pies a ser pies el de 18 24 30 y 36 los gigantes cananitas etcétera etcétera que viene en el libro de Amos en el antiguo testamento y aquí el tamaño de Goliat estaba entre el primero y el segundo o sea todo esto le sorprende a los vamos a decir a este antropólogos a los darwinistas a los geólogos etcétera pero no no quieren entrar porque no hay manera de explicarlo tendría que reconocer referencias de literatura religiosa antigua sin hablar de las estatuas de la isla de Pascua ya mencionada que hemos hablado ya la semana pasada pero recuerden que Blavatsky vuelve a traer los temas a qué época pertenecen las estatuas colosales todavía en pie e intactas descubiertas cerca de Bamián aquí va a hablar las de Bamián se acuerdan la que destruyeron los los talibanes dinamitaron uno de los grandes budas estas son las estatuas de Bamián y las las estatuas de la isla de Pascua dice la arqueología como de costumbre y las atribuye a los primeros siglos del cristianismo y yerra en esto como en otras muchas especulaciones una corta descripción mostrará al lector lo que son las estatuas tanto las de la isla de Pascua como las de Bamián primeramente examinemos a lo que la ciencia ortodoxa sabe acerca de ellas Teapi Rapanui o isla de Pascua es un punto aislado a casi 2000 millas de la costa sudamericana pertenecen a Chile tiene de largo unas 12 millas y 4 de ancho y ahí hay un cráter extinguido de 1050 pies de altura en su centro la isla abunda en cráteres que hace tanto tiempo que no sea que se han extinguido que no queda tradición alguna de su actividad o sea no se sabe más que esto es que esto estamos hablando estamos hablando del siglo XIX en que había menos información que de ahora fíjense el tamaño en la imagen de las figuras y la imagen de la chica que está a un lado para ver la proporción esta es la de Bamián ustedes han de haber visto las figuras de Bamián los monjes budistas que transformaron las grutas de los Mao Tse en celdas y bijaras entraron en el Asia central en el primer siglo o cosas así de la que era cristiana por eso Hao Wen Zhang hablando de la estatua colosal dice que el brillo de los ornamentos de oro o sea este monte budista que lo encontró que cubría la estatua cuando él la vio deslumbraba la vista pero de tales dorados no se ven ni vestigios en los tiempos modernos otra tradición que se haya corroborada por los anales escritos contesta la pregunta y explica el misterio los harats y asetas budistas encontraron las cinco estatuas ya estaban hechas no eran budistas y muchas más que ahora están destruidas tres de ellas que estaban en pie en nichos colosales como los que ustedes están viendo a la entrada de sus moradas futuras fueron cubiertas con yeso y sobre las estatuas antiguas modelaron otras figuras representando al señor Buda o al Tathagata o sea sobre las estatuas antiguas hicieron las figuras de los budas con yeso esta es una de las formas de las imágenes más primitivas que encontré pero las cinco estatuas son obra de iniciados de la cuarta raza quienes después de la sumersión de su continente se refugiaron en los desiertos y en las cumbres de las montañas del Asia Central así pues las cinco estatuas son anales imperecederos de la enseñanza esotérica respecto a la evolución gradual de las razas la más grande representa la primera raza de la especie humana cuyo cuerpo etéreo está así conmemorado en la piedra dura imperecedera para instrucciones de las generaciones futuras o sea fueron hechas como prueba de la existencia de ellos pues de otro modo su recuerdo no hubiera nunca sobrevivido al diluvio al diluvio atlántico la segunda de 120 pies de alto representa los nacidos del sudor y la tercera que mide 60 pies inmortaliza la raza que cayó inaugurando o sea la raza Lemur inaugurando así la primera raza física nacida del padre y madre finales de la Lemur principio del Atlante cuyos últimos descendientes se hayan representados en las etapas encontradas en las islas de Pascua bien vuelvo a abrir para los que quieran hacer algún comentario sobre lo que acabamos de ver si lo que están si este déjenme aquí abrir aquí está permítame que quieran hacer alguna pregunta ya está abierto ¿alguna pregunta? sí buenos días ¿cómo están? muy bien quiere decir que dentro de lo que sería así como es el proceso evolutivo del hombre y la estatura que ellos tuvieron en la antigüedad es posible que todas esas estructuras que hayan construido pues hayan sido obra de ellos por la estatura porque no se sabe en realidad si este muchas teorías han descrito que esas estatuas o imágenes en la situación de Pascua han sido este traídas por extraterrestres pero al ver las imágenes de los hombres a esa altura yo considero exacto la hipótesis que fueron construidos por ellos mismos ¿no? sí yo te mira es posible que ahorita hay tanta literatura fantástica y se le atribuye a los extraterrestres a no sé qué a no sé cuándo yo me apoyo más en la tradición oculta recuerda que Madame Blavatsky escribe copiando libros sagrados como los libros de Tzian traduce las estrofas ve que insiste constantemente que no puede decir lo contrario a lo que diga una estrofa es un libro sagrado que para la mayor parte de la humanidad no existía y fue encontrado hace unos años en unos monasterios en el Tíbet ¿qué quiere decir? yo me puedo ir con la versión de ficción que hay no voy a negar que pueda ser seria o no seria lo interesante es que esta esta información viene de seres superiores los Mahatmas que respaldan de alguna forma lo que escribió ella porque recuerda que participan dos personajes el maestro KH y el maestro M y muy probablemente otros ¿sí? y ¿qué puedo hacer? pues yo prefiero porque asumo que son seres que nos han trascendido y que están transmitiendo un conocimiento a Blavatsky para que ella lo plasme en la doctrina secreta asumo más esa versión con respectivo vamos a decir cuidado reflexión etcétera que las que me plantean la avenida de fuera bueno en realidad las jerarquías que nos formaron venían de otros universos ¿sí? se habían evolucionado y vinieron y para formar al ser humano entonces si quieres pensarlo así la vida no viene de la tierra viene de fuera el ser humano viene de fuera porque participan varias jerarquías para construirnos y yo me adheriría más a esta versión ¿por qué? porque está más soportada y sobre todo por los instructores que no van a mentir esa es mi opinión ¿sí? y lo demás pues puedes utilizarlo como versiones porque hay mucha ciencia ficción muchas leyendas muchas cosas pero casi todas concuerdan sobre todo las leyendas antiguas con la enseñanza oculta ¿vale? muchas gracias mira eso 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 salió o sea eso vino fue por la era alcial esta era de nosotros porque antes de la era alcial no había no se habían manifestado esta estos gigantes y esas cosas ¿no? sí mira casi todas las razas son producto del anterior nosotros somos hijos de los atlantes y somos los atlantes encarnados o sea que no nos quitemos las las intenciones de la magia y cuántas cosas suceden sobre todo América Latina tiene mucho de ello ¿no? ¿qué va a pasar? ¿qué pasa en cada raza? que la raza que desaparece aparentemente está presente en nosotros con nosotros cuando lleguemos al máximo o a la degeneración o lo que tú quieras de la raza a la quinta raza se empezará empezará a surgir una un nuevo grupo de seres humanos más desarrollados con otras capacidades que no tenemos nosotros con otra visión del mundo y formarán la siguiente raza la sexta la sexta es una raza no vamos a llamarlo así entonces hay una interrelación de la primera raza hasta ahora a la primera raza la llevamos en el linga sharira en el doble etérico porque ellos no la dieron los pitris lunares la segunda raza está en nosotros también la tercera raza los lemures pues nos dieron la mente están todos aquí somos lemures también los atlantes uy no se diga será más cercana y nosotros daremos lo que podamos después de llegar a nuestro máximo al final de nuestra etapa a la siguiente raza cuando venga a la sexta raza empieza a surgir el continente de la sexta raza que es búdica no es todavía la mente tiene que llegar al máximo en la sexta en la sexta raza si no está desarrollada lo suficiente toda la mente probablemente al final de esta raza de la quinta podemos llegar al desarrollo máximo pero en teoría es hasta la sexta raza que empieza a tener el máximo de desarrollo fíjate que Blavatsky dice en un pasaje en sus collecting writings dice va a llegar el hombre a tener tanto desarrollo de la mente que va a poder recuperar a la gente que muere la volverá a traer a la vida o sea la tecnología habrá avanzado tanto que podrá rescatar antes de cierto tiempo porque no puede ser dejar pasar mucho sino después de que la persona haya muerto podrá ser rescatada y volverlo a la vida como hacían antes los místicos muy desarrollados como Apolonia de Tiana por ejemplo que hizo lo que también hizo el maestro Jesús entonces empezar a decir que una u otra fue necesaria la etapa Atlante sí porque ahí nos consolidamos como seres densos y materiales y a partir de ahí empezó nuevamente el ascenso hacia el espíritu ¿por qué? ustedes ya verán cuando veamos el proemio de la doctrina secreta cuando leamos la tercera declaración la tercera proposición fundamental dice ninguna monada ninguna monada puede llegar a las alturas que le corresponden en el universo mientras no haya pasado por el proceso de encarnación en los minerales en los vegetales en los animales en el ser humano en el superhumano y después se dirija hacia las etapas divinas y angélicas etcétera etcétera todos sin excepción han pasado por el ciclo que estamos pasando nosotros es lo que quería yo decirte gracias alguna pregunta más o seguimos chicos yo nada más quiero decirle aquí esta partecita que dice inmortaliza la raza que cayó inaugurando así la primera raza física nacida de padre y madre eso me llama la atención nacida de padre y madre entonces las anteriores como eran nacidas o sea eso me cuestiono pero nacida por huevo ah ok la mujer tiene ahora el huevo en el vientre dentro de ella es un huevo o no como salió lo de la momia esta que descubrieron no me acuerdo ahorita de dónde mira Alicia debes repasarte las sesiones anteriores porque no has estado con nosotros por eso nos haces esas preguntas porque lo estuvimos machacando muchísimo las anteriores formas de reproducción eran otras no eran las que tenemos ahora tradicional antes eran andróginos después fueron este bisexuales pero sin el sexo separado eran hermafroditas poseían los dos sexos que todavía hay gente que nace con los dos sexos ok y de ahí se separaron los sexos entonces por eso se menciona de esa manera ok gracias a ti bueno vamos a proseguir para ir ya terminando el día de hoy si ustedes se fijan casi siempre es un pequeño repasillo de lo que hemos visto por eso ahorita aprovecho para comentarlo esta parte de la de la estancia número 12 tiene mucha literatura por ejemplo de las piedras que hablaban que las columnas yo no quiero negar su valor pero me parece que podemos más bien avanzar sobre más bien la línea oculta de lo que vale el importante porque ahí Madame Lavasquine lo que hace es discutir con los científicos de por qué no aceptan a los gigantes de por qué sí por qué no que por qué las piedras que hablaban tampoco las reconocen y que si hablaban y habla menciona muchas muchas situaciones sobre ese caso yo todo eso no lo he metido porque si no sería discutir un tema que a mí me parece que es obvio para muchos de ustedes bien las primeras grandes aguas vinieron viene aquí en el esloca este 45 ellas sumergieron a las siete grandes islas los justos todos salvados los impíos destruidos estamos hablando de Atlántida con ellos perecieron la mayor parte de los enormes animales producidos por el sudor de la tierra entonces el último diluvio el Atlántico fue destructivo sobre todo para lo que quedaba del continente Atlántico las siete grandes islas Divipas Divipas pertenecían al continente de los Atlantes las enseñanzas secretas indican que el diluvio alcanzó a la cuarta raza gigante no a causa de supervecidad recuerden que dentro de los Atlantes hasta la tercera se mantuvo la virtud y la pureza etcétera pero a partir de la cuarta subraza empezó el descontrol ni porque se hubieran convertido en negra por el pecado sino simplemente porque tal es el destino aquí dense cuenta tal es el destino de cada continente que como todos los demás bajo el sol nace vive se hace es decrépito y muere como nosotros todo se repite como es abajo es arriba y como es arriba es abajo esto es el famoso la famosa declaración hermética esto sucedió cuando la quinta raza estaba todavía en su infancia o sea cuando todavía la quinta raza estaba apenas moviéndose el continente atlante se hundió porque recuerden que nosotros venimos de los atlantes así perecieron los gigantes los magos y los brujos los malos de la película como dicen añade la fantasía de la tradición popular pero todos los justos fueron salvados y solo los impíos destruidos esto fue debido sin embargo tanto a la previsión de los justos que no habían perdido el uso de su tercer ojo como al karma y a la ley natural y a las protecciones que también recibieron la parte de la dicen que dos terceras partes de los atlantes eran oscuros imagínense dos terceras partes y una tercera parte era justa estaba peligroso como Blavatsky comenta en otras obras dice es a punto de que la oscuridad ganara el juego la partida en Atlántida entonces esa destrucción se debe cuando vieron que era no era posible la salvación de vamos a decir de la gran parte de los humanos en aquella época destruyen el continente y también porque había llegado al final de su desarrollo salvan a los que pueden a los justos como dice aquí y ellos se desparraman se van a Egipto a Europa a América los Olmecas a varios partes de lo que estaba todavía que no estaba bajo el agua porque todo estaba todavía empezando a emerger África estaba a la mitad llena de agua Europa tenía un canal que la cruzaba América estaba semi-hundida entonces se van a resguardar a esos lugares Hablando de la raza subsiguiente nuestra quinta humanidad dice el comentario estos son comentarios de los maestros solamente aquel puñado de elegidos cuyos instructores divinos habían ido a habitar esa isla sagrada originalmente los instructores divinos estuvieron en la isla blanca de donde vendrá el último salvador impidió entonces que la mitad de la humanidad se convirtiese en la exterminadora de la otra mitad y aquí Blavast añade algo ahora dice como la humanidad lo es ahora la especie humana se dividió en aquella época entonces los atlantes se dividen los instructores divinos ayudan a una parte aunque era la minoría y preparan todo para huir de la catástrofe que venía porque se supo que iba a venir porque los instructores divinos dijeron va a ser destruida la isla blanca lo que quedaba la versión de Platón las dos terceras partes que ya cité estaban gobernadas por las dinastías de espíritus materiales inferiores de la tierra que tomaban posesión de los cuerpos fácilmente imagínense asequibles y una tercera parte permaneció fiel y se unió a la naciente quinta raza los encarnados divinos entonces dos terceras partes estaban gobernadas por espíritus bajos materiales y una tercera parte por los instructores divinos cuando los polos se movieron por cuarta vez porque se han movido varias veces esto no afectó a los que estaban protegidos y que se habían separado de la cuarta raza ya había habido una separación de la cuarta raza lo mismo que los lemures solo los atlantes perversos perecieron y no se les volvió a ver esto es una tradición muy importante que es la que revela de alguna manera el sacerdote egipcio a Platón si por medio de si fue directo o indirectamente le revelan a Platón bien estamos entrando ya a la instancia 12 todo esto era parte de la final de la 11 y vamos a entrar a la 12 dice pocos quedaron de los que sobrevivieron algunos amarillos algunos de color oscuro y negro y algunos rojos quedaron los de color de la luna habían desaparecido para siempre la la los dirigentes divinos y los instructores divinos se habían ido la quinta o sea nuestra raza producida del tronco del tronco santo quedó ella fue gobernada por los primeros reyes divinos porque volvieron a bajar los reyes divinos a ayudar a la quinta raza encarnando en gobernante sobre todo las serpientes que volvieron así se les llamaba a los instructores divinos a descender que hicieron la paz con la quinta raza que la que le la enseñaron e instruyeron cuando una un continente o una raza desaparece y casi queda mermada casi volvemos a picar piedra los que quedaron salvo los instructores que tienen el conocimiento y resguardan la sabiduría fueron los que empezaron a instruir a los que habían sobrevivido de esta catástrofe que fue 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 mundial fue una inundación que completó todo el todo todo la toda la tierra la historia no principia con ella pero si la tradición viva es siempre recurrente la historia o lo que así se llama no va más allá de los orígenes fantásticos de nuestra quinta subraza unos cuantos miles de años la historia que en ese momento se hablaba en la época de Blavatsky por eso les decía que hablaban de 6-7 mil años que había surgido la raza blanca que ya venía de las etapas primitivas más emparentado con los antropoides que con los humanos o sea vean la limitación tan tremenda que Blavatsky propone nos demos cuenta la frase la frase algunos amarillos algunos de color oscuro y negro y algunos rojos que quedaron se refiere a las subdivisiones de la primera subraza de la quinta raza raíz o sea tanto los morenazos como el de color oscuro como los los rojos o sea los indígenas del norte de los Estados Unidos y los chinos fueron de las primeras subrazas subdivisiones de la primera subraza de la quinta raza raíz por supuesto ellos eran casi los primeros que heredan de los atlantes yo asumo que venían más bien de los atlantes porque hay otros pasajes donde Madame Blavatsky afirma que los chinos son herederos casi directos de los atlantes que los chinos y los morenazos también y los pieles rojas y los olmecas en México y probablemente a parte de los incas también me refiero en general los que sobreviven van a volver a formar lo que después sería la quinta raza sus orígenes al principio no es muy claro pero después empezaron a moverse recuerden que ellos llegan y después vienen otra subraza la Arya Indo-Arya que viene del oriente y de la India y se mezcla con estas razas y surgen lo que ahora conocemos pues las razas que pueblan Europa América y el mundo en general ¿sí? algunas se han conservado más como la amarilla y la negra y la piel roja bueno lo que les queda de las pieles rojas porque se los están acabando a ver chicos son siete bueno está pasado vamos a ver otro más y lo abro para que comentemos finalmente los de color los de color de la luna esto es los de la primera y segunda razas habían desaparecido para siempre y sin dejar rastro alguno y esto ya cuando el tercer diluvio de la tercera raza Lemur había ocurrido aquel gran dragón cuya cola lanza naciones enteras fuera de la existencia en un abrir y cerrar de ojos esto este aquel gran dragón es una jerarquía de dioses que tienen como función limpiar cuando se les pide que lo haga los continentes a los pueblos etcétera etcétera pero de forma tremenda y este es el verdadero significado del versículo del comentario que dice el gran dragón solo tiene respeto a las serpientes de la sabiduría o sea los vamos a ver después si nos da tiempo los Kaviri que son las jerarquías que limpian las diferentes etapas cuando intervienen para inundaciones o erupciones ellas son ordenadas por las serpientes de sabiduría o sea la jerarquía divina que les pide que hagan ese trabajo las serpientes cuyas agujeros están ahora bajo las piedras triangulares bajo las pirámides o en otras palabras las pirámides en los cuatro extremos del mundo y ahí vamos ahorita para hacerla una más esto aclara lo que más de una vez se menciona en otras partes de los comentarios a saber que los adeptos u hombres sabios de la tercera cuarta y quinta razas moran en habitaciones subterráneas generalmente bajo alguna especie de construcción piramidal sino actualmente bajo una pirámide o sea es muy interesante ver el tema de las pirámides porque la mayor parte de nosotros pensamos que nomás están en Egipto y en México y también en Perú y en toda esa zona no hay en Europa pirámides yo encontré ahí unas imágenes de pirámides ocultas por supuesto pues tales pirámides existen en el cuatro extremos del mundo y no fueron nunca monopolio de la tierra de los faraones aun cuando verdaderamente hasta que se encontraron esparcidas en las dos Américas sobre y bajo tierra debajo y en medio de las selvas vírgenes así como también en las llanuras y valles se creía que realmente que eran propiedad exclusiva de Egipto esta pirámide está en ahí como se llama este lugar en Europa ahí por Rumanía dice si ya no se encuentran verdaderas pirámides geométricas perfectas en regiones europeas sin embargo muchas de las supuestas cuevas primitivas neolíticas muchos de los menjiles enormes triangulares piramidales icónicos de Morimbán y generalmente de Bretaña muchos de los túmulos vidaneses y hasta las tumbas de los gigantes de Cerdeña con sus compañeros inseparables de los Nuragui son copias más o menos groseras de las pirámides antiguas la mayor parte de estos son obras de los primeros habitantes del recién nacido continente e islas de Europa las algunas razas las algunas razas amarillas algunas de color oscuro y negro y algunas rojas que quedaron después de la sumersión de los últimos continentes e islas atlantes hace unos 850 mil años excepto la isla de Platón la isla blanca y antes de la llegada de las grandes razas áreas mientras que otras fueron construidas por los primeros emigrantes del oriente creo que voy a dejarlo ahorita acá porque sigue seguimos viendo este esa es la última pero las serpientes de la sabiduría han conservado bien sus anales y la historia de la evolución humana está trazada en el cielo como están en los muros subterráneos la humanidad y las estrellas están unidas entre sí somos hijos de las estrellas dice ella constantemente indisolublemente por razón de la inteligencia que gobernará que gobernar que gobiernan a estas últimas o sea a nosotros nos gobiernan las inteligencias divinas que vienen vamos a decir de las estrellas muy bien vamos a abrir los micrófonos para la última parte comentarios etcétera y algunas cosas que quiero también abordar ahora que les comenté hace un rato están abiertos los micrófonos chicos comentar preguntas yo tengo una pregunta Isaac hablando y Ramos sí por favor Isaac realmente es una curiosidad por ejemplo ya que se menciona que todo lo que es arriba es abajo y estamos hablando sobre la evolución de las razas y me pregunto yo así como las razas las primeras razas fueron de tamaño más grandes fisiológicamente en los animales pasó lo mismo como los dinosaurios y luego fue bajando 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 sí sí muy parecido dice Blavatsky no sé si lo recordarás que la evolución humana va paralelo a la evolución de la naturaleza entonces si había animales gigantes la humanidad era gigante no más que no era densa era todavía etérica etérica densa porque hasta finales de la tercera raza empiezan a endurecerse sí principios de la cuarta la cuarta que la máxima dureza del cuerpo humano llega a la mitad de la cuarta raza atlántica todavía eran gigantes sí pero es un sinónimo de paralelismo sí incluso vimos en una de las estancias pasadas que los sentidos se van desarrollando según cada raza y cada época así es el primer sentido fue el oído el sonido y después vienen los demás la vista el segundo la más que dice primero el sonido después la vista y después creo que vienen los demás yo estuve apenas leyendo los comentarios porque ahí aclara muchas cosas de lo que dicen la doctrina secreta voy a preguntar yo una cosa sobre los cabiri estos que has mencionado que son las jerarquías que se encargan de limpiar cuando hay una desviación muy grande de supongo que del plan de evolución de esa raza mira en la sesión de la próxima semana que es el 14 abordamos conecto a los cabiri porque ahí ya entró realmente la estancia 12 trata bastante sobre los cabiri es un gran misterio y vamos a abordarlo más José Antonio si mejor nos esperamos para no empezar ahorita a meterme ahí ¿vale?